La ministra de la juventud, Robián Nivalcácer, disertó la conferencia Liderazgo Joven ofrecida a la tarde del pasado viernes en el recinto a San Francisco de Macorís con la asistencia de cientos de jóvenes, principalmente estudiantes de esa academia. La actividad fue organizada por el grupo estudiantil Vanguardia Estudiantil Dominicana que celebra su 33 aniversario de existencia. Nos sentimos regocijados porque hemos recibido dos aportes importantes el ofrecimiento de la ministra de la juventud para favorecer con becas a jóvenes de aquí de la universidad y a profesores también y este autobús que viene a reforzar ya la capacidad del recinto para transportar los estudiantes y los profesores que realizan prácticas fuera de la ciudad. Teníamos el autobús de la asociación de profesores, de la federación de estudiantes que siempre estaban a disposición de las actividades del recinto pero ahora eso se viene a reforzar con la entrega de un autobús que va a dirigir, que va a gerenciar la dirección general del recinto. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.